Por suerte sé mucho más que rapear, también sé comportarme fuera de la calle Ya sufrí vuestra indiferencia y ahora os va a tocar sentir mi rechazo Como un derechazo y también sé que jode más y le pongo una sonrisa y un lazo Ni liebres ni tortugas tan fácil como que te torturas y te rugas o te arrugas Si hubiese acabado todo lo que empecé otro gallo hubiese cantado Y no sé a qué pero me sentí atado, intenté volar mi comeja en mitad de un tornado Solo hay dignidad para los que están en la mierda o los que están arriba Mientras entremedia solo queda orgullo y envidia, pero ahora lo sé, no me desquite a su desidia I know, it's coming tonight Leave it behind, leave it, leave it, leave it behind I know, I'm gonna try Leave it, leave it behind, leave it, leave it, leave it behind Acto de códigos, contenidos y mensajes, lo digo pa' que te relajes Escupo forma a mi manera, no pretendo que lo encajes Tengo mi propio engranaje y no hay chance ni change Alta costura, escucho el patrón, confecciono el traje Mi traje deja que trabaje, quieren ponerme contra la espada y la pared Pero prefiero que me raje, habláis de los noventa, pero yo los viví Todo vuelve y pasa y eso también lo vi Y por mucho que quieras, también rato puede ser más que un hobby Así es el juego, I love you Estoy tranquilo, hice las cosas así Y no siempre, no, lo hice por mí Estuve soñando, pero no me dormí Ayer morí, pero hoy nací How long, is it going to lie? Leave it behind, leave it, leave it, leave it behind How long, I'm gonna try Leave it, leave it behind, leave it, leave it, leave it behind How long, is it going to lie? Leave it, leave it, leave it behind How long, I'm gonna try Leave it, leave it, leave it behind Gracias.